Robin, ¿qué nosotros hacemos en la familia? Ayudando a la comunidad, haciendo la diferencia y no ser tóxico. Así es, ¿qué tiempo tienes jugando Free, me dijiste? Como seis meses. Seis meses, y cuéntame, ¿cómo te sientes en la familia? Bien, bien, este, súper chévere, todos unidos, siempre hay unión en la familia. Así es, y tú puedes chequear tu corrito, mi amor. Gracias, líder, muchas gracias, de verdad, mi primer pase, mi primer pase, muchas gracias. Que yo se lo multiplique. Amén, ¿cómo te sientes con tu primer pasecito, Buya, bro? Oye, bien, porque primera vez, o sea, que tengo mi pase. Bueno, cuando tuve la situación que estoy pasando, se ve así, otro no te había buscado, se había olvidado. Te mirifique ahí para ver que, como te hacía falta tu primer pase, no te iba a dejar sin ese pase. Así que nada, espero que lo disfrutes, y espero que te mantenga en la familia, para que reciba el que sale ya mañana. Y nada, ya sabes lo que te voy a pedir a cambio, que me digas de que ya no vas a ser tóxico, que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá, con Dios mediante. Ya no voy a ser tóxico, me voy a portar bien con mi papá y mamá, Dios mediante. Amén, bro. Así que ya tú sabes, que Dios te bendiga, y seguimos recibiendo la diferencia, bro, ¿sí? Sí, está bien. Y bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el video. Recuérdense, si quieren ser parte de la familia, aquí está la información en mi perfil de Free Fire. Solamente tienen que seguir los pasos para nosotros ayudarte, grabar conmigo y ser parte de la familia, para seguir haciendo la diferencia. Así que muchísimas gracias de todo corazón a la gente que apoya. Y nada, seguiremos, a pesar de toda la situación que pasemos, seguiremos con la gracia de Dios, ayudando a la comunidad, ¿sí? Así que ya saben, chicos, eso ha sido todo por el momento. Que Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Chao, chao.